Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que sus pies ganen la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Amar es quedarse sin fuerzas, volver a intentarlo otra vez aunque tú no comprendas Amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava Cada vez que me rechazas el impacto de una bala Y saber que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor, luchando en muerte por tu piel Soy un héroe de mentira, un gigante de papel Necesito que alguien me haga compañía Ya no quiero noches que son de agonía Yo no tengo nada, nadie todavía Y yo necesito que alguien me reviva, escuchen Ay, qué soledad 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 Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Te voy a ser sincero, viejo amigo No te guardo rencor, sino al revés Ella fue mi locura, casi mi sepultura Tú me hiciste un favor, aún sin querer Salúdamela mucho, hazme el favor Diré que la recuerdo, te sobra como no Salúdamela mucho, sí, de verdad Y hazle el amor sin frenos, por tu tranquilidad Yo quise darle todo, todo en mi vida Yo quise darle todo, todo en mi vida Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma muy impar, el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? No quiero un cuarto con paredes vacías No quiero sueños de fotografía No quiero lechos que devuelven escarchas Siento tu sombra por la casa, pero no estás No tengo fuego y el invierno se acerca Solo me queda un despertar sin respuesta Siento fantasmas merodeando la esfera Salta mi pecho, abro la puerta, pero es un día María María ¿Quién se hizo dueño de tus días? ¿Quién me ha robado la alegría? ¿Quién se permite despertar en ti? ¿Quién da sus brazos cuando lloras? ¿Quién es el rey de la montaña? ¿Quién archivó mi fantasía? María ¿Quién puso fin a nuestro amor? La última luna La última luna La vio solo un recién nacido Con ojos hondos negros redondos Y no llorar Con grandes alas tomó la luna entre sus manos Entre sus manos Salió volando por la ventana Era el hombre del mañana Vivo pensando en ti cada momento Y eso en mi mente puede ser tremendo Sé que te gusto, lo veo en tus ojos Y eso en tu mente puede ser peligroso Sálvese quien fuera Nuestro amor va a explotar Atrápame y condename a vivir contigo Llévame a tu celda y cumpliré el castigo De amarte día y noche y sin pedir demencia Con cuerpo de culpable y cara de inocencia Voy a matarte de amor Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer